El luchador Aníbal Jr. falleció esta madrugada a los 50 años de edad, luego de varios días en estado grave y por complicaciones de COVID-19. El hijo de Aníbal era originario de Guadalajara, Jalisco. El 27 de septiembre de 1993 debutó en el toreo de Cuatro Caminos. Entre los logros de Aníbal Jr. están las máscaras de Ángel, Último Vampiro II, Bestia Maligna, Ricky Cruz y Comandante Marcus, así como cabelleras de Sandokan y Máscara Año 2000 Jr.